La vicepresidenta Roxana Valdetti niega que haya recibido donación de alimentos recaudados por inquilinos del mercado Colón. Empleados del Hospital General San Juan de Dios se encaran al ministro de salud por acusarlos del robo hormiga de medicamentos. Tribunal Supremo Electoral estudia prohibición de la propaganda política en el centro histórico de nuestra capital. Millonario recorte al presupuesto del máximo órgano electoral empieza a mermar el trabajo de cara a los comicios de este año. Farmacéuticos temen desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública para dentro de un mes. El gobierno de México concluye investigación, aclara que el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa lo exponen de forma dramática en un acto público. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio para todos ustedes muy buena noche y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buena noche. Buenas noches, Emilio, amigos televidentes. Qué gusto que esté con nosotros, como siempre, el compromiso de informarlo. Así es que iniciamos de inmediato. Claro que sí, a la información vamos ahora mismo. Aunque vendedores del Mercado Colón aseguran haber donado alimentos al Hospital General, la vicepresidenta Valdetti negó los hechos. Inquilinos del Mercado Colón han donado en varias ocasiones alimentos para los pacientes del Hospital General San Juan de Dios, que atraviesa problemas financieros y que en algunas oportunidades no han tenido comida para los internados. Ayer los vendedores recaudaron más alimentos, los cuales fueron entregados en donación. El hospital no estaba abastecido, entonces nosotros en el Mercado Colón, la directiva del mercado y la directiva del Comité Católico nos pusimos de acuerdo en pedir colaboración. Entonces la colaboración la recibimos inquilinos, personas que nos visitan y alrededor del mercado. Aunque el viceministro de hospitales agradeció la entrega voluntaria de estas personas, la vicepresidenta en lugar de agradecer el aporte rechazó los hechos y negó que se haya recibido la donación. Me entregaron el correo, miren, yo sé lo del Mercado Colón, pero averigüen, no llegaron nada porque el ministro de Salud les fue a hablar a los del Mercado Colón e hicieron un acuerdo que si él realmente tenía necesidad les iba a comprar a buen precio, pero averigüen, se pusieron de acuerdo y lo lograron parte. Las donaciones no deberían ser necesarias debido a que el Ministerio de Salud tiene asignados 5.647 millones de quetzales para prestar el servicio médico de manera gratuita y comprar medicina, material, infraestructura e incluso la comida de quienes requieren atención médica. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y vamos a conocer ahora cuáles fueron las reacciones en las redes sociales sobre las declaraciones que dio la vicepresidenta Roxana Valdetti sobre la donación de alimentos. El rechazo fue generalizado debido a la contradicción ya que ayer el viceministro Israel Lemus aceptó la donación y hoy la vicemandataria dijo que no. López Giovanni escribió, hay gente buena también en Guatemala. Chapulín Jorge Orellana comentó, esa fue idea de los vecinos del mercado. Ellos se robaron lo del pueblo y no ayudan y ni dejan que ayuden. Yo digo que si se va a lanzar de alcaldesa, que lo piense muy bien. Con más euforia, Christopher Gutiérrez opinó, Valdetti que tenga dignidad y que se retire de una vez por todas del gobierno. Es la peor vicepresidenta que es una vergüenza para Guatemala. Alex Enns, David publicó, campaña o no, no importa. Lo cierto es que el hospital está en crisis como todo el país y Roxana Valdetti no lo quiere aceptar. Pues que dé igual, pero que deje a la gente en paz. Usted también puede ver la declaración completa en nuestras redes sociales. Recuerde que para seguir comentando, escríbanos a nuestro Facebook que lo encuentra como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Nuestra página oficial es www.guatevisión.com. Soy Verónica Orantes, es un gusto interactuar con ustedes. Y de acusarlos sin pruebas del llamado robo hormiga en los hospitales nacionales, fue señalado el ministro de salud ayer por los trabajadores del hospital general. Por su parte, el titular de la cartera aseguró que pronto hará la denuncia. El ministro de salud aseguró que pronto cerrará la investigación en el hospital general. Tiene nombres que pronto presentará ante las autoridades, afirmó. Efectivamente, cuando tengamos los nombres agotadas las investigaciones, no se les dará a conocer solamente, se presentarán las denuncias ante el Ministerio Público y ellos serán ahí encarados entonces en función a las evidencias que estemos mostrando. También mantiene auditores para llevar el control de las entradas y salidas de los hospitales nacionales. En el caso de Quetzaltenango y el San Juan de Dios, se establecieron dos equipos de auditores concretos que inicialmente en Xela empezaron con 16 auditores en los que se incluían dos médicos y pudieron establecer problemas con diálisis en donde habían más de 336 diálisis que se habían practicado a personas que no formaban parte de la asistencia del hospital y aspectos relacionados al uso del combustible, al precio de las compras de los alimentos, la carne, el pescado y el pollo, por ejemplo, tenían arriba del 40% en relación al precio que se estaba vendiendo en el mercado. Monterroso se pronunció por los paros y tomas de carreteras que anunciaron los sindicalistas. Quien esté promoviendo un paro porque se están estableciendo controles, muy probablemente está involucrado en una acción anómala y la evidencia clara de que su involucramiento es establecer una lucha en contra del control y de la transparencia. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Prima noticias, hoy fue juramentado el nuevo superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Con el nuevo nombramiento, las autoridades esperan llegar a la meta de recaudación. Omar Franco fue juramentado como el nuevo superintendente de Administración Tributaria. Con este nombramiento, las autoridades esperan que se logre la meta de recaudación que para este año es de 54.700 millones de quetzales. Franco indicó que analizarán con el Ministerio de Finanzas la manera de cómo mejorar la recaudación de tributos y si es necesario hacer una readecución en el gasto. El tema de la meta es un tema que estamos en este momento evaluando juntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, tal como se los hemos manifestado en anteriores ocasiones. Estamos haciendo análisis técnicos, estamos revisando la normativa legal vigente, qué suspensiones están en este momento y con base en eso vamos a establecer el convenio de metas. Franco era el intendente de recaudación y asumió el cargo para reemplazar a Carlos Muñoz, quien fue destituido al no alcanzar las metas de recaudación previstas. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Por otro lado, tanto la DIACO como la Procuraduría de los Derechos Humanos han registrado denuncias en contra de centros escolares privados y públicos por cobros indebidos. Veamos. 230 denuncias ha registrado la Dirección de Atención al Consumidor y 10 la Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de establecimientos educativos durante el mes de enero. Las denuncias recibidas por la DIACO se deben, en su mayoría, a que se les solicita a los alumnos materiales cuyo valor debe ser cubierto por el centro escolar. Muchas también son porque no quieren devolver la papelería, otra gran cantidad es porque les están pidiendo materiales que no son de acorde como útiles, entonces están pidiendo productos de limpieza que un alumno no tiene que llevar, alcohol, servilletas, papel higiénico. Por otra parte, las imputaciones recibidas en la PDH son por imposición de la compra de útiles escolares. Por ejemplo, una lista de un niño de sexto primaria cuyo valor llegaba ya a los 4 mil quetzales, por ejemplo, otra denuncia también en donde se establecía que querían específicamente una marca de productos y si no, no les recibían esta. Es el Ministerio de Educación a quien le compete determinar la sanción, la cual puede ser de hasta un total de 70 salarios mínimos no agrícolas, es decir, hasta 167 mil 608 quetzales. La sanción depende de la infracción, puede ser sancionada y depende del centro educativo. En el caso de Diaco, pues no, la ley no permite cerrarlo y por eso se tiene alianza con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación sí puede cerrar un centro educativo. Hasta hoy, ninguno de los colegios o institutos denunciados han sido sancionados con una caución económica. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Luisa Che. En más información, luego de una semana en la que el precio de la libra de carne se fijó entre 28 y 31 quetzales, esto es lo que ha verificado las autoridades. Veamos. De acuerdo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, no se ha registrado un alza a la carne desde que la semana pasada los abastecedores y expendedores establecieron que el precio sería entre 28 y 31 quetzales. Consumidores nos han manifestado que han adquirido la libra 28 quetzales y la carne es demasiado dura, es decir, de muy baja calidad y los cortes finos oscilan entre 35 quetzales, esto realmente es lamentable. Mientras tanto, los carniceros analizan la posibilidad de formar una cooperativa que les permita funcionar tan bien como abastecedores y así no depender de las tarifas impuestas por ellos. Beneficio, beneficio no hemos sacado nosotros, ¿verdad? Si no sacamos nosotros beneficios como expendedores, lamentablemente el consumidor final tampoco no va a ser beneficiado. Esperemos de que el gobierno pues actúe a nuestras peticiones. La DIACO continúa con la verificación de los precios para garantizar que se cumpla lo acordado entre los abastecedores y expendedores de carne. Recordemos que la ley no permite que la DIACO ponga precios fijos ni precios topes, ni siquiera que pueda sugerir los precios. Sin embargo, la DIACO está comprometida a realizar los monitoreos y las verificaciones. Por una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y Luis Acche. El Centro Histórico puede librarse de la propaganda política. Le diremos cómo cuando volvamos de la publicidad. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¡Gracias!